Cuadrando a los participantes, una milla a la distancia. Y ya abren las compuertas y están en carrera, bori, bori, de un salto. Ahí el aprendiz Ocasio tratando de controlar al ejemplar y lo ha hecho. Y está luchando a la delantera en la primera curva con mi orgullo. Y pasa a la delantera, bori, bori, despega dos cuerpos y medio, tres ahora. Unos cuatro o cinco a la entrada de la recta lejana. No ha podido estribar nunca el aprendiz y eso le va a costar a la larga bastante. Mantiene cinco cuerpos en el poste de los mil metros, bori, bori. Mi orgullo para el segundo lugar a unos cuatro cuerpos, querido Robert, al tercero y último. Cuerpo y medio queda la fortaleza. Se mantiene por un cuerpo, bori, bori. Cuando van a los 700 metros finales, cuerpo y cuarto. Para el segundo, mi orgullo, a unos ocho cuerpos, querido Robert, al tercero. Van ahora a los últimos 600 metros. Y a la parte de afuera sigue insistiendo. Mi orgullo, se emparejan cuando pasan los 500 y ya mi orgullo pasa a la delantera. En la entrada de la recta final, mi orgullo despega tres cuartos de cuerpo. Bori, bori. No se rinde en el segundo lugar. Aquí en los 225 finales, mi orgullo, se mantiene por un cuerpo, bori, bori, al segundo. Pero, mi orgullo, ahora se despega con cuerpo y medio. Faltando 50 metros para el final, mi orgullo, ganando por cuerpo y cuarto. Para el segundo quedó, bori, bori. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!